Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook? Pues aquí contentísimos porque estamos entregando otro vehículo más aquí en la casa del Doctor de Crédito. Acuérdense que estamos en el 1975 de Eglinton Avenue East. Y pues bueno, vamos a hacer unas preguntas a nuestro cliente que vino a buscarnos. Hicimos una cita, estuvimos platicando por teléfono por ahí. Y bueno, se está llevando esta preciosa camioneta, cero kilómetros, nuevecita 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo la experiencia que tuvo aquí con nosotros y qué tan el proceso, qué tan rápido fue para las personas que lo están viendo? Bueno, mi nombre es José Alfredo García. El servicio acá fue excelente. Jamás pensé que podía llevarme el carro en la primera cita que tenía con Carlos. Me encantó el servicio. Es 100% recomendado. Excelente. Bueno, qué bueno que se va contento. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Lo esperamos aquí pronto para después venga a traer a sus amigos, que venga a referir a sus familiares, que venga a comprar un segundo vehículo, un tercero, ¿por qué no? Claro que sí. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Igualmente. Pues bueno, aquí estamos otro, en otra entrega más de otro vehículo, aquí con el doctor de crédito. Así que ya saben que si no tienes vehículo es porque no has venido con Carlos Pizarro. Muchas gracias, te esperamos pronto y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!